¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en The Moon Hell y os preguntaréis, ¿por qué empiezo aquí directamente en el juego? Sin el menú, ni dar un poco de contexto. La cinemática no para de petarme, ¿vale? O sea, he abierto el juego, he puesto a grabar desde el menú, como siempre hago, pero la cinemática me explota, el juego me explota el OBS, no entiendo por qué, ¿vale? Así que nada, estamos en Moon Hell, un Soulslike que llegó hace una semanita a Steam, 17 de febrero. No llega ni 10 euros. Y estamos dando un Soulslike, ¿vale? Un Soulslike bastante oscuro, temática muy... muy darker, ¿vale? Y poco más. No funciona el mando, no tiene... no tiene suporte para mando, así que estoy con teclado y ratón. Así que a ver cómo se desenvuelve esto. Esto es correr, esto es ataque fuerte, ataque ligero, tenemos estamina, tenemos esto, creo que es bloquear, y luego tenemos el roll de toda la vida, ¿vale? A ver, tenemos inventario. Ah, no, esto es skill points. Vale, árbol de habilidades, ¿no? Y luego tenemos inventario, supongo. Armadura ligera. Bueno, parece muy... limitado, ¿no? O sea, solo hay cuatro armas en el juego, para cada clase. Y armaduras igual. Bueno. A ver qué tal. Igual es un juego muy cortito, ¿no? Para el inventario, púlsala ahí. Ok. La ambientación está muy bien, ¿eh? El bosque está bien hecho, está lindo. Creo que estoy grabando, tengo audio, se ve bien. Ok. Vamos, ¿nos tenemos mapa? Ni puta idea, ¿no? A ver, M. No. No puedo verle el personaje de frente, no puedo verle la cara. No puedo, se gira conmigo. ¿Hay ese enfoque de movimiento? No sé. A ver el agua. Bueno. Presiona la Q para activar la piedra de luz. ¡Onda! Esto es un recurso que estaba, creo que, en el Dark Souls 3, puede ser. O en el Elden Ring, no me acuerdo. Tenías una piedrita en el cinturón, que iluminaba. Tomar. Skill book. Ah, vale, un punto de habilidad. Genial, ¿no? Presión a T para abrir. Ok, ya lo he hecho. Espadas más uno. Añadirá daño a tu espada. A tus espadas. Supongo. Pero no sé si esto es una versión completa o es una demo, ¿eh? Parece como muy limitado, parece como muy demo, ¿no? Qué susto, coño. ¿Vale? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Oh, me curo! ¡Ok! You can find the Moon Grimoire. ¿Dónde empiezo? ¡Ah! Estupendo. Vale. Supongo que tengo que bloquear hasta que se canse, ¿no? Está como encendido. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo puedo pegar yo? ¡Ahí va! Hostia, el combate es súper clunky, ¿no? ¿Te quieres morir, coño? ¿Qué me ha dado? ¡Oh, más uno! Porque son tan fuertes. El primer enemigo del juego es un puto boss, ¿no? Vale, por ahí tenemos un camino, porque hay otro. ¿Hay un camino escondido aquí? No. Tío, me gusta mucho la ambientación, ¿no? Es súper desoladora. ¿Hay un camino oculto? No. Me encanta la ambientación del juego. Es súper oscura, opresiva, desoladora. Parece que estoy en Diablo 2, y eso me encanta. Parece que estoy en Santuario, ¿sabes? Ahora, el combate me ha dejado mucho que desear. A ver cómo evoluciona, ¿no? Vale, era típico que era, ¿no? Donde descansamos y subimos de nivel, etcétera, etcétera. Vale. Hecho de menos que los enemigos tengan algún tipo de barra de vida. Un lugar donde poder recuperar tu vida. And a shield of light. Y un escudo de luz. Punto de guardado. Curar. Fe. Ah, tengo 2 de fe. Ok. Incrementar la protección de la armadura frente a los demonios en más 10. Esto es pasivo. 150. Un momento. Tengo 2 de fe, y esto cuesta 100 de fe. Incrementar la estamina. Regeneración por 15 segundos. Incrementar el daño porque... Ah, vale. Cualquier tipo de... Esas son habilidades, ¿no? No tienes suficiente fe. Tengo 2 de fe. Y esto pide 60, 75... ¿Cómo se consigue? A ver. El bicho me ha dado 1 de fe, ¿eh? Y descansar me ha dado 1 también. ¿Qué? ¿Eso lo ha dicho mi personaje? ¿O ha sido como una especie de narrador? Ok. Es que es muy... Lineal, ¿no? The Dark Forest. No puede ser otro bicho de estos. Vale, me he equivocado de botón. ¡Madre! ¡Bof! Lo del combate es una cosa un poco dura, ¿eh? Durita. Mira, y si le doy a tope... Buen combo, ¿no? Señor de mi vida y de mi corazón. Vale, he muerto. ¿Dónde me puedo recuperar vida? ¿No hay frascos para recuperar la vida? Ha dicho lo mismo que antes, ¿no? Me quemo. Dios mío. Esto está siendo duro, tío. You can find the moon. Vale, estos tíos mueren de un combo, ¿vale? He fallado un ataque. Vale. Facilito. 1 de fe. No toques el fuego, Gerier. ¿Qué cojones? Pues está bien. Vale, más texto. Hay más camino para allí, ¿no? ¿Y por aquí? Climb. ¡Ay, Dios mío! 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 Ok, otro punto de fe. Vale, puedo trepar por aquí. ¿What? No sé si estoy yendo por... ¿Vas a repetir eso todo el juego, amigo? Me falta uno. ¡Uf! Dos de fe. Vale, la pregunta es... ¿Cómo recupero vida? Me quemo. Hostia, un puntito de guardadora estaría guapo, ¿eh? ¡Sí! Vale. 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 Se supone que tengo cuánto de fe. ¿Ocho? No entiendo nada. Se supone que habrá enemigos que dejen más, ¿verdad? Que otros. ¡Hostia puta! Esto es un boss. ¿Le puedo bloquear los ataques? Vale. What the... Tío, me gustaría ver cuánta vida tiene el enemigo, la verdad. Ok. Me gustaría ver cuánta vida tiene el enemigo. No creo que le pueda matar, ¿verdad? Me estoy quemando, coño. Vale. Ahora. Joder, si le estoy pegando, tío. Vale. Vale. Joder, duro, tío. ¡No! Lo ha hecho en combo. Vale. A ver, es que es muy posible que no tengo que ir por aquí todavía. Vale. 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 No puede ser que me viera otro enemigo, tío. ¿Es una broma o qué? No puedo correr, eh. Es una broma, tío. Ah, bueno. ¡Hasta luego! Espérate. Esto no tiene sentido. ¿Vos a subir? I can break down this wall. No tiene sentido esto. O sea, tengo que luchar contra el boss aquí pegado. Porque si no empiezan a salir bichos como locos. No puedo volver a subir, ¿no? No. Vale, no puedo moverme de este punto. Tengo que quitarle aquí, como sea. Vale. Ok. 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 Joder, macho. Me viene otro enemigo. ¡Uf! Madre mía. Yo creo que tengo que quitear e intentar romper las... las rocas esas de fuego, eh. Vamos a intentarla, a ver. Los enemigos salen con el tiempo. I can break down this wall. ¿Cómo rom... ¿Cómo break down the wall? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, amigo mío? Explícamelo. Cuéntame el secreto. Este juego. ¡Ay, Dios bendito! Voy a explorar por otro lado, chicos. No tiene mucho sentido. Vale. Vale. Dos de fe, ole. I can break down this wall. Vale. A este sí, porque a este sí le llego. Pero es que al otro no me deja avanzar. Vale. Avancemos por aquí. I can break down this wall. Vale. Vale, un camino por ahí. Vale. Vale. Joder. Bien. ¡Uh! Lo que juegas. Te ha de carry. Me cago en la puta. Quiero un punto de guardado, por favor. Es que... ¿Por qué no me dan algo para curarme? Un frasco o algo. Habrá un punto de guardado aquí. ¡Oh, my God! Aquí viene el boss, ¿eh? Míralo, ahí viene, ¿eh? ¡El colega muere! ¡Dios bendito! Vale. The old mine. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que the old mine? Pero si no he terminado el otro camino. Vale, por aquí no había ido, ¿no? Por donde he roto las tres estatuas estas. Use. You can put it somewhere. Puedes ponerlo en algún lado. Ah, ok. Tío, estaría bien poder mejorar el personaje. Se podrá. A ver. La luz es la Q. La fe. ¿Qué es la fe, tío? No puedo usarla. Vale, no funciona para nada. Bueno, vamos por la mina. Voy a curarme otra vez. Dieciséis. Y esto cuesta cien y setenta y cinco. No entiendo nada. The old mine. Por suerte, por lo que veo, los enemigos mueren y no reaparecen, ¿eh? Si me estoy pegando, tío. Vale, por aquí hay un camino y por aquí hay otro. Joder, odio las bifurcaciones. Me da toda la ansiedad no poder explorar bien todo. Joder, macho. Buena. Tío, no me gusta nada. La voz del narrador es anticlimática totalmente, ¿eh? Vale, me queda este camino, ¿no? Sí. ¡Olé! Otro punto guardado. Joder, hay punto guardado cada tres enemigos. Bueno, es la única forma que tienes de curarte, así que tampoco está tan mal. Ok. Hay un montón de... ¿Eh? ¿Qué hay por aquí? Me falta un pico. No, si al final va a ser un Metroidvania este juego, ¿eh? Hostia puta. ¡Corre, corre! Me ha pegado, ¿sabes? Todo falso. Tampoco puedo esquivar mucho más. No puedo esquivar mucho mejor, la verdad. No entiendo por qué a veces les stuneas y otras no. A ver. Esto es lo del pico. Antes fui por ahí, ¿no? Vamos a ir por aquí. My faith is getting stronger. Ah, que por aquí salimos de la mina. Tiene pinta que salimos de la mina por aquí. Vaya combito te he hecho, crack. Vale, volvamos a tratar la mina, ¿no? Hay que explorarla entera, supongo. Vale, ven aquí, crack. Te voy a pegar el puente. Sigue vivo. Vale. Hay un camino por ahí, otro camino por aquí. ¡Mi madre! ¡Cuántos caminos! No, ahí me sale un chiquillo de estos. Vale, un golpe más. Bueno. Voy aprendiendo, ¿eh? Cómo luchar contra todos los enemigos. Aquí hay un camino. ¿Cuántos caminos hay, Dios bendito? My faith is getting stronger. Vale. Yo solo quiero la fe para, no sé, comprar una habilidad de recuperar vida. Joder, otro camino. Me estoy dejando muchos caminos atrás, ¿eh? Me estoy dejando muchos caminos atrás, ¿eh? Me estoy dejando muchos caminos atrás, ¿eh? ¿Qué es esto? Usar. ¿Qué es esto, chicos? Y me he dejado un montón de caminos atrás, ¿eh? Joder. ¿Dónde estoy? ¿En el puto infierno? Se ha rayado. Se ha rayado, ¿eh? Bueno. Me voy a meter un guantazo. ¡Me cago! ¿Aquí hay algo? No. ¿Por qué estamos de repente en el infierno? ¿Y por qué me voy a morir en breve? ¿Qué cojones es esto ahora? ¡Ay, qué, pero! ¿Qué cojones es esto? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Está bien. No puedo moverme. Chicos, socorro. ¿Usar qué? Ah, vale. Aprovecha el bug, ¿no? Venga, ya, tío. Este juego. Este juego me está matando por dentro. Me estoy muriendo por dentro. Bien. Buen combiado ahí. Vale, un chiquitín. Le he dado. Le he dado. Vale. Un segundillo, ¿eh? Que el OBS está petando. No, está bien. Sobrecarga al codificar, tío. Increíble, ¿eh? Que tengo una 4070, tío. Se está petando. Se está petando muchísimo, ¿eh? Gente, el OBS va fatal en esta zona, pero fatal. Bueno, el OBS no, el juego. Otro de estos. Vale. He puesto pantalla completa, V-Sync. Vale, parece que va mucho mejor. Joder, sí que va mejor, ¿eh? Bien, 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 bien. Pantalla completa, V-Sync. Y he capado los FPS a 60, ¿eh? ¿Esto qué es? Curarme. ¿Me viene algo por la espalda? ¿No? ¿Esto es una broma o qué? ¿Vale? No me digas que la cura era de un solo uso. Por Dios. Era de un solo uso, cabrón. ¿Me recupera la energía, por favor? ¿Rápido? Vale. Aprovecha el puto bug, Herier. Ah, muy bien, ¿no? Albo se la pela, tío. Ah, muy bien, tío. Es que de verdad. ¿Uno más? Yo creo que uno más muere, ¿eh? Vale. La cura era de un solo uso, pero este nivel es eterno. Esto es infinito. Hay que llegar a ese rayo de allí. Hay que llegar a eso de allí, ¿eh? Parece como una especie de núcleo. Claro, pero si muero, ¿dónde aparezco? Vale. Este está todo... Está enfadado. ¡Uh! Más dos. O sea, que esto hay que hacerlo del tirón. Como una especie de desafío. Y si te matan, vuelves a empezar. Joder, pues estoy cerca, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Bien, coño. ¿Otra curita? Esto es guapo, otra cura, ¿eh? Joder, macho. Está ahí, ¿eh? ¿Y si voy corriendo de golpe y llego? No tengo... Esta mina. ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza! Dime que no empiezo desde el principio. Si empiezo, ¿dónde el agua? ¿Dónde el...? Vete a tomar por el culo. Chicos. The Moon Hell. Eh... Os voy a ser totalmente francos. Totalmente honestos. Eh... Creo que es un juego hecho por una sola persona. ¿Lo parece? Una especie de... Juego testeo. Básicamente. O primer juego para probar habilidades. Y testear un poco cómo se desarrollan videojuegos. Hay cosas que están chulas. La ambientación mola un montón. O sea, el entorno está muy bien hecho. Muy lineal. Eso sí. Pero el entorno y la propuesta mola mucho. El combate es desastroso. No tengo curas. No entiendo la progresión. Y a veces pienso que el juego se está riendo de mí. Tengo 33 de fe. ¿Y esta cosa vale 175? No puedo comprar nada. O sea, honestamente siento que el juego se está riendo de mí. Los enemigos te matan de tres golpes. Y tienes que hacerte todo eso del tirón. Sin ningún tipo de cura. Porque la fe no funciona. Pulso la F y no funciona. No tiene soporte para mando. Y... Es que no sé qué más decir, la verdad. Creo que los aspectos negativos superan con creces a los positivos. Y es una pena. Porque, joder, la propuesta y la puesta en escena del juego prometen. Tú lo ves y dices, eh, pinta bastante guay. Los enemigos no tienen barra de vida. Tienes que pegarles con pura... Con pura fe. ¿Vale? Deseando que mueran cuanto antes. Tienes que aprenderte cuánto daño hace cada golpe. Y calcularlo en tu cabeza. En plan, algunos reciben seis golpes. Otros reciben dos. ¿Sabes? Algunos los matas con este combo. La estamina se acaba muy rápido. No sé. Creo que hay demasiados aspectos negativos en el juego. Y la verdad que es bastante triste, tío. A ver. Me da mucha pena, eh. Porque, joder. No pintaba mal. Ah, no, mira. Que hay más hacia la derecha. No pintaba del todo mal. Pero el juego no me invita a continuar. Me invita a todo lo contrario. Me rata súper frustrante. Y terrible. En fin. Os digo. Creo que parece más un juego hecho por alguien, pues, novatín. Que está aprendiendo a hacer videojuegos. Y es su primer juego. Y todavía queda mucho por delante. El juego no llega a 10 euros. Y ya entiendo por qué. Si os ha gustado, aún así. Pues pilladlo. Y decid más dónde habéis llegado. Yo me planto aquí. ¿Vale? No sé qué es este sitio. Supongo que tengo que romper el corazón de la oscuridad. Y me hará alguna habilidad o algo así. Pero yo me planto aquí. Aunque así me lo he tomado con filosofía. He intentado reírme un poco de la situación. Reírme un poco de mí mismo. Y... Y espero que lo hayáis pasado bien. Chicos, dejad un like. Que no cuesta nada, coño. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.